Si miramos también cómo va la población, las expectativas que teníamos nosotros eran de seguir subiendo. Pero como ven, lo que está pasando es que se están bajando. Gente de España que se va a trabajar al extranjero, sobre todo los jóvenes, gente del extranjero que vino que vuelve para su casa, etc. Uno de los factores que nos ayudó a crecer fue precisamente toda esa entrada de gente que necesitaban viviendas y niños y muebles, un montón de cosas. Y ahora estamos en la parte contraria. Si miramos el peso de las pensiones contributivas, podemos ver cuál es la trayectoria que tenemos. Esto es un concepto de gasto que el sector público tiene que asumir. Si puede, si puede. La evolución del empleo también vemos cómo va vinculado con la Unión Europea. Si va bien, vamos muy bien, y si va mal, vamos mucho peor. Eso quiere decir que tenemos un país que no está bien anclado. Que si según para donde vaya el viento, pues nos lleva para bien o para mal. O sea que no tenemos tanta capacidad como creemos para cambiar nuestras cosas. Si miramos el empleo y los activos, pues ahí tenemos dónde está. Claro, lo que pasa es que también sabemos cambiar a los activos, ¿no? Si alguien se prejubila antes, pues es uno menos, ¿no? Y ese tipo de cosas nos distorsionan bastante. Lo lógico sería que un país como España, que tiene una esperanza de vida como la de Suiza o la de Japón, debería de poder tener gente que siga trabajando hasta más allá, si quiere. Sin estar presionada por nadie, ¿no? Porque si no, podemos estar prescindiendo de médicos que están en la gloria de su conocimiento y de su experiencia. Y tampoco es bueno que esta gente se nos vaya, ¿no? Pero, en fin, estamos ahí. Aquí tenemos la tasa de paro. Como bien, esto está hecho antes de ayer. Y ahora tenemos una tasa de paro bastante mayor. ¿Con quién nos estábamos comparando nosotros? Hace cuatro años, el único que nos rondaba era Sudáfrica. Ahora ya hay más, porque los griegos también tienen un paro de cuidado. Pero no podrán con nosotros. Tenemos más que ellos. Hagan lo que hagan. Bueno, aquí tenemos los precios. Fíjense que el azul es España, ¿eh? Y el gris es siempre Europa. ¿Cómo es que con este paso, perdón, que con este problema de paro, tenemos un aumento de los precios mayor que la media de la Unión Europea? Esto es muy difícil de explicar, ¿eh? A la Unión Europea no le entra por los ojos ni por las orejas, por ningún lado. Es otra peculiaridad nuestra. Aquí tenemos los tipos de interés. Aquí sí, estamos por encima de Alemania. ¿Lo ven el gris a la derecha, arriba? Bueno, este es un gran problema para nosotros. Tenemos que pagar los intereses. A lo mejor esto baja ahora. Está empezando a bajar un poquito. Pero sobre todo hay que pagar el principal, lo que debemos. Ahora si ahora nos ponemos todos alegres porque está bajando el coste del crédito, pues bien, pero es el crédito lo que tiene que bajar. Y el de las empresas baja, el de las familias baja. El del sector público, lo repito, no baja, sube. ¿Y es culpa del gobierno? Del gobierno central no, pero de los demás sí. Del suyo no, pero de donde yo vengo, de Cataluña, sí. Porque estos están creando muchas cosas intermedias entre la gente y el gobierno de la comunidad autónoma. Ustedes no tienen ese problema. No se lo busquen. Porque los demás, el que busca esto, lo encuentra. Y una vez lo encuentra, ya tiene mucha gente para meter allí dentro y dar marcha atrás es dificilísimo. Y es dificilísimo. Entre el ayuntamiento y la comunidad autónoma pueden haber dos más. Uno es la diputación, pero otro es el consejo comarcal. Algunos lo tienen. Y allí van miles de los que están en los pueblos y demás allá. Y cobran en dos sitios. Y esto, claro, una vez lo tienes, ¿cómo das marcha atrás? La marcha atrás en las administraciones es muy grande. Esto nos crea muchos problemas. Bueno, ¿por qué estamos tan bien en esta situación? Porque nadie se cree que seamos capaces de pagar. Por lo tanto, somos más arriesgados y tenemos una prima más alta. Hemos tenido suerte ante ayer y ayer, porque los japoneses estaban echando dinero, etc. Pero esto solo está afectando a una parte de los intereses, no de lo que debemos. Déficit público en España. Como ven, Europa va mal, ¿no? Pero nosotros vamos mucho más. Las caídas nuestras están ahí. Nuestro déficit es mucho mayor. Es muy difícil de decírselo a los huecos y a todos los demás. Oye, que se aprenten el cinturón, dicen. Que vendan cosas. Pero eso no deben de decirlo. Es verdad, a lo mejor deberíamos hacerlo. Pero es que en este momento es el peor momento para hacerlo. Que es lo que les exigieron a los pobres portugueses. Que no, sin comerla ni beberla, les querían quitar todo el patrimonio de su Estado. Bueno, aguantaron, pero con grandes problemas. La deuda pública en España, pues, como ven, siempre hemos tenido más de lo que debíamos y más también de la media de la Unión Europea. Esta es una serie muy larga. Así que todos pueden, cuando pedimos ayuda, dicen. Oiga, espabilen, que llevan muchos años pidiéndola. Pues bien, aquí tenemos qué es lo que tenemos para unas cosas y para otras, ¿no? Los hogares, las sociedades no financieras, las instituciones financieras y la parte pública. Que es la que tiene la parte más oscura y más profunda. Bueno, esta es la que más necesita. Y no debería de ser la que más necesita. Al contrario, tendría que estar en contra de lo que está pasando para que pudiéramos salir. Y esta, y en cambio, es procíclica. Cuando debería ser anticíclica. Tipos impositivos que tenemos nosotros. Esto es antes de que el señor Montoro hiciera su rebase. Tenemos una carga fiscal que solo la superan en Europa dos países. Y en el resto del mundo otros dos. Son Francia y Bérgica. Y en el resto del mundo tenemos a Japón y no recuerdo ahora cuál es el otro. Estos países tienen una renta per cápita muy superior a la nuestra. Nosotros estamos por debajo, pero estamos a su nivel de carga. Esto es también para pensarlo. Porque además, ¿qué nos dan a cambio de todo esto? Si estás pagando, esto es un impuesto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que te redunde en algo. En que haya empleos. Que haya un montón de cosas que no hay. Aquí tenemos la brecha fiscal. Yo lo he puesto aquí porque es que no sabemos lo que pagamos. Si nosotros tenemos un sueldo, cuando nos dan el dinero, vemos lo que pone. Lo que no vemos es lo que paga por nosotros la empresa. Deberían de ponerlo. ¿Por qué no lo ponen? Porque se vería. Y si lo ves, protestas. ¿Por qué no me dan a mí directamente este dinero, diríamos? Bueno, pues esto viene del franquismo. Es una cosa muy larga. Hace muchos años que lo estábamos pidiendo para que hubiera esto. Entonces, el trabajador dice, hombre, con lo que trabajo me podrían dar un poco más, ¿no? Y la empresa dice, hombre, este tío, con lo que me cuesta, podría hacer un poco más. Y los dos tienen razón. Bueno, pues esto se aclara con transparencia. Y no están haciendo nada por esto. Y se debería de hacer. Aquí tenemos el número de páginas de diarios y boletines de tal. Esto es otra carga, ¿eh? Si miran abajo, tenemos, sumando todo, un millón de páginas. ¿Alguno de nosotros es capaz de verlo? Las hay, ¿eh? ¿Y por qué me he quedado hoy, en el 2010? La chica que lo hacía. Se aburrió. Es tan complicado, porque antes teníamos el BOE, ¿verdad? Cogían, miras el último y ya está. Pues ahora no, porque muchas comunidades autónomas lo hacen por internet. Y allí no hay páginas. Así que tiene que ser una señora que tenga capacidad para engatusar al que está haciéndolo. A ver, chaval, ayúdame, tú si quieres puedes. Y el otro, bueno, depende. Y entonces le perdona la vida y le dice el número de páginas que hay. Tiene que hacer muchos cálculos para ver cómo podemos pasar una pantalla a una página. Y el tío, como está lista la chica, pues hace los cálculos y te lo dice. Esto es de locos. No sabemos si estamos haciendo las cosas bien o más. No lo sabe nadie. Y además cada cual tiene sus páginas y sus historias. Pero en fin, aquí tenemos los procesos concursales. No vale para nada saberlo, ¿eh? Pero antes sí valía, porque a veces uno conseguía una empresa que costaba 100, no había forma de hacerla rentable. Pero comprando a 40, pues podías. Y entonces tirabas y salías y la cosa funcionaba. Es que ni siquiera los subanteros, subasteros, tienen dinero de la banca para comprarlo. ¿Y esto dónde nos lleva? Que allí las máquinas se están estropeando, ¿no? O desaparecen. Y qué curioso, ¿dónde aparecen? En Egipto. En el sur de Asia. ¿Y qué hacen? Lo mismo que hacían aquí, pero fuera. Y entonces el género vuelve otra vez a España, por otro lado. Bueno, pues esto es muy complicado, porque los jueces no dan abasto. Nunca hubo un chorro de problemas como este. Así que ahí tenemos algo. Si miramos, ¿qué tenemos frente al resto del mundo? Pues los países que tienen más problemas o los factores más difíciles que tenemos nosotros, pues son los que tenemos aquí dentro. El acceso a la financiación. Los problemas que hay en la regulación laboral, etcétera, etcétera. Los que antes venían a invertir en España no tenían este tipo de cosas. Venían, preguntaban, había gente amable que les decía cosas, etcétera, etcétera. Claro, ahora viene alguien muy arriba, del norte, y dice, bueno, quiero hacer esto, que le parece como lo hago, estoy en un buen sitio. Un letrado me dijo, mira, me preguntaron esto, ¿y qué les dijiste? Mire, serán ustedes muy amables, me están dando a ganar un buen dinero, pero mire, para lo que quieren ustedes, mejor Portugal. Y Ibra consiguió que dejara un trozo en Portugal y otro en donde estaba. ¿Por qué? Porque les demostró que estaban diciendo las cosas, cosas que iban en contra de él. Porque dice, yo les perderé a ustedes como clientes, ¿no? A veces, si decir las cosas bien, no tiene una mala salida, ¿no? Aquí tenemos la relación que hay entre los salarios y la productividad. Si miramos dónde estamos nosotros, que está abajo del todo, no tiene ninguna relación. O sea, tú tienes a cobrar, hagas, vayas a trabajar o no, lo hagas bien o mal. Es la pauta que tenemos nosotros. En cambio, los otros, como no vayan, no cobran. Si no hacen esto, tampoco. Bueno, no digo yo que tengamos que estar mirando cada cosa que se hace, pero tiene que haber un incentivo para hacer las cosas mejor. Volveré sobre esto. Aquí tenemos la eficiencia que hay en el mercado laboral. El mejor, Suiza. Los otros, 108. Por detrás, Argelia. Lo que tenemos para recolocar a la gente no es bueno. Cuando vas a la empresa que te han mandado ir, ya está toda la gente colocada. No hace más que perder el tiempo. No hay que buscar esto. Lo que hay que darle a la empresa es, ¿usted qué quiere? Y entonces saber para qué vale cada uno. De forma que si vas a un sitio, no pierdas el tiempo. Y entonces la empresa buscará entre 7, 4 o 9, que todos son buenos. Y en cambio ahora le mandan 70, que ninguno tiene nada que ver con lo que hace esa empresa. Necesidad de tiempo para abrir una empresa. Si miran los procedimientos y miran los números, tiren para abajo. Allí estamos nosotros, en la base que no deberíamos estar. Dificultades para hacer negocios. Miren dónde estamos. Es verdad que hay otros que tienen más problemas que nosotros para hacerlo, ¿no? Pero ya no se lo dije. El mal de todos, ¿no? Pues quiere decir simplemente que hay una epidemia. Bien, ¿qué hacer? Lo que decía Lenin, ¿no? ¿Qué hacer? Lo demás no me importa. ¿Qué hacer? Bien, primero, las empresas públicas. ¿Para qué las queremos? ¿Cuántas hay? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Quién las gestiona? ¿Sobran o no? Cuando hablamos de empresas públicas, son aquellas en las que hay una entidad pública. Si una entidad pública no llega a cierto umbral, no es pública. De manera que si metes cuatro, ninguna ha llegado a ese umbral. Con lo cual puede haber entidades que son de titularidad pública y que no constan como empresas públicas. Esto es grave. Porque nos están engañando. Pero, si no sabemos de quién son, y quién va a ir a por ellas, y qué hacen, y de verdad, de quién son. Pero si es un ayuntamiento, el banco le presta dinero, tranquilamente. Porque se ve que antes o después lo va a recuperar. Pero ese dinero ya no está disponible para otras empresas. Y cuantas más haya, menos dinero habrá para las de verdad. Porque estas no son de verdad. El alcalde sabrá mucho de muchas cosas. Pero lo normal es que no sepa nada de cómo se lleva una presa. Organismos públicos. ¿Cuántos tincladillos de estos tenemos en todas partes? ¿Cuántos estamos replicando en un sitio y en otro? Demasiados. Compensaciones. Si nosotros debemos dinero al ayuntamiento. Y el ayuntamiento a nosotros, la ley dice que podemos hacer una compensación. El ayuntamiento dice que no. Usted pague. Ya le pagaremos nosotros cuando podamos. Esto es lo que está pasando. Aquí y ahora. Facilidades para el comercio y para empresas de servicios. Ustedes están en un cierto paraíso comparado con otros sitios. Porque para abrir una tienda pueden tenerte siete meses. Esto puede pasar en Madrid, si en Barcelona aquí no pasa. Pero no debería pasar en ningún otro sitio. Facilidades para el comercio. Vale. No crear más agencias nuevas. ¿Qué es una agencia? Es una cesión que hace el gobierno a un tincladillo. La agencia no está en donde están nuestros representados. Representantes. Y estos son los que hacen las nombras. Las normas. Vigilan el cumplimiento. Y penalizan el incumplimiento. Esto va en contra de la democracia. Porque no es lógico que el que haga la ley, haga también el seguimiento de ella. Esto lo juntan todo. Todos los poderes en la agencia. No. Pues si yo fuera rico, sería muy amigo de la agencia. Que tuviera que regularme a mí. Y el de la agencia sería muy amigo mío. Porque sabrá que cuando deje esto, va a tener una cosa muy bonita. Que yo, como tengo dinero, y me da la gana, solo porque me da la gana, se la voy a poner a él. Y ahí están. Servicios públicos. Deberían ser más eficientes. Son eficaces. Pero no basta con ser eficaz. Hay que hacerlo rápido y bien. A la primera. El sector público es eficaz, pero no es eficiente. Paridad en plazos. O sea, si nosotros nos ponen una multa, tenemos tanto tiempo. Pero para decirnos que nos han puesto la multa, tenían mucho más tiempo. Pueden ser mucho más rápidos. La prueba está en qué pasa cuando queremos renovar el derecho a llevar el coche. Lo hacemos por correo. En los del Google muy rápidamente el carnet de conducción. ¿Por qué todos los demás no van igual? ¿Por qué estos sí y los demás no? Bueno, pues podemos hacerlo. Paridad en plazos. O sea, que ellos tienen mucho tiempo, nosotros no. Yo creo también que deberíamos de reducir los plazos para todas las tramitaciones administrativas, reducir el número de representantes que tenemos, que es enorme. Y no solo eso, sino quitar un nivel se pide aquí y se pide con razón. Bien, los niveles de administración tendríamos que bajarlos y las injerencias ministeriales quitarlas. Hablo muy mal por una razón. Hace un año me pegué un trastazo con la moto de cuidado. Salté, volé, pum, va, y ahora lo que no encuentro muchas veces es el aire en la boca que se me va y detrás de él se me van las palabras y los acentos y demás. Perdonen, pero es la situación en la que estamos. El sector público tendría que ser más, más, tranquilo, vayan mirándolo rápido porque todo lo que hay ahí se puede decir. Tenemos que reducir los ayuntamientos, las diputaciones, el número de trabajadores que hay en las administraciones públicas que siempre es excesivo, quinto, quince, fin de asimetrías entre el sector público y el privado, ¿no? Nosotros quince días, ellos treinta. Esto no puede ser, todos iguales. Una regla de gasto para el sector público, reducir los plazos de pago del sector público porque aquí se cobra tiempo, pero hay algunos que tardan doce meses o más fuera de aquí. El ticket moderador me parece bien que se ponga mejorar la calidad de la regulación que esto pasa por dos por dos vías. Una, menos, que no se mueva y precisa, una única sentencia. O sea, si nosotros tenemos un pleito con la administración, bueno, podemos ganar o perder. Si ellos pueden ganar o perder, pero si pierden vuelven a hacerlo, vuelven a pedir que se vea de nuevo. No deberían hacerlo porque la administración de justicia es administración tan pública como la otra. Nosotros sí deberíamos de tener esto. Lo tenemos a un gran coste y mucho tiempo, pero el sector público no debería de tenerlo. La seguridad legal tendría que ser clara y tendríamos que tener un compromiso de las administraciones públicas con la... Hago un inciso porque los que quieran hacer preguntas van a pasar ahora con un papelito para que los que quieran hacer preguntas las haga y así de esa manera al final se contestan de una manera más ordenada. Cuando quieras, Laura, perdona que te interro. Sí, bueno, tenemos más cosas ahí dentro, me voy a saltar algunas, pero en el mercado del trabajo hay una primera que es la posibilidad de provisionar las indemnizaciones por despido. ¿Esto qué sentido tiene? ¿Alguno tiene cuando Alemania y los países de los alrededores lo tienen? Imagínense que ustedes, uno de ustedes es la persona que lleva una empresa, la dirección de la empresa. Dice, quiero, a Manolo que lo está haciendo muy bien, quiero que lo hagamos fijo. No, no, todos los... No, porque, espera, espera, que se nos va a escapar, que este tío vale. No, no. Entonces hay que quitar el miedo a eso. ¿Y cómo lo quitas? Haciendo una provisión. El dinero de este hombre lo tenemos metido a ti y cada mes vamos a poner lo que sea. Es mucho pedir. Esto es garantizar al trabajador que en el momento de que se tenga que ir, esto se pone fuera de la empresa, sabe que hay dinero para él. Y es un gran quita miedo. Que esto es muy importante. Porque el director se dice, no, no, tranquilos, esto estará provisional. Porque si no está, cuando vas a pedir dinero para pagarle, el banco dice, hombre, miénteme, te voy a dar dinero para que la gente que trabaja, para que me lo devuelvas, esté yéndose. No, hombre, no. Así que, si de verdad, si quieren hacer bien las cosas, ¿esto qué es? Un riesgo. Nadie quiere echar a la gente, pero hay que, si esto pasa, esa persona tiene un derecho y tiene que estar provisionado. Que no se quiere que sea generalizado para todos, bueno, pero la empresa que quiera quedar bien con los suyos debería de poder tener esto. Creo que tenemos también algunas cosas en lo que hace referencia a las huelgas y cosas de ese tipo. Aquí también tienen menos, pero hay una tolerancia muy grande, hay unas cosas que ha llevado a veces a irrumpir en las pistas de aterrizaje de los aviones. A mucha gente le han roto la lona, el cristal de la tienda y a mucha gente le han roto la cara, sin más, ¿no? En fin. Bueno, tenemos que hacer también las inversiones en infraestructuras en función de un criterio de coste-beneficio y no cualquier otro, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de cosas más, también deberíamos de hacer cosas como el punto 47, alianzas. Es algo que nos falta. Y a veces esto es muy útil porque vamos, por ejemplo, imagínese que te encontramos en Japón un pedido enorme y no podemos hacerlo. Si tenemos buena relación con los que hacen lo mismo que nosotros, podemos hacerlo, ¿no? pero no tenemos esa práctica y deberíamos hacerlo. Me lo comentó una vez un señor de Terrassa. Estaba en el norte de Asia y había encontrado una empresa que le iba a hacer el pedido que él quería y le enseñan la empresa. Dice, oiga, usted no puede hacer un pedido como el mío, no tiene capacidad. Yo no, pero con todos estos que hay aquí fuera, sí.